Rizita Allí está jefe Acuéstate que mañana a las 8 Te llamo para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto al sur Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que a las 2 de la tarde Ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí la marea ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entrometría entre las piedras de Chipiona En el paro Y cuando me entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y a ver solamente paellera ¡Eso! 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 Che... ¡Vin por el mundo! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró a 500 y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mando por la noche a mi amara más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba bonita de las paredes gerales a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio y ya no traba de mal a coger me aburrí sin la cocina pues no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya borrecí la playa que mi papá me coda me coda me coda me coda me coda me coda me coda